Hola a todos, Rafa Pérez de Clases de Gol Valencia y os voy a hacer una serie de vídeos acerca de los drills que más utilizamos con nuestras clases cuáles son y para qué sirven espero que os guste, si os gusta darle al like, suscribiros a nuestro canal de Clases de Gol Valencia en Youtube y visitar nuestra web clasesdegolvalencia.com para poder descargaros nuestros programas de entrenamiento y así conseguir mejorar vuestro nivel de golf sin más dilación, vamos a ver el vídeo bueno, este primer ejercicio está relacionado con el control del punto más bajo es imprescindible para conseguir una buena consistencia a la hora de jugar el que en contacto sea primero con la bola y luego con el suelo con lo cual el control de donde se ubica ese punto más bajo del swing es imprescindible para conseguir saber qué distancia hacemos con los palos que llevamos en este ejercicio, si veis he puesto una varilla en el suelo que podemos poner un palo en una estera o en la hierba para saber identificar dónde tenemos el centro de las caderas y el centro de los hombros en la colocación y en el impacto para conseguir contactar primero bola y luego suelo entonces la idea será colocar la bola en la varilla en la colocación la varilla la vamos a poner en medio de los pies vale, la idea es una vez nos colocamos bola al centro varía en medio de los pies que movamos el centro de los hombros y las caderas a la izquierda de la varilla vale, situar el centro de los hombros y la cadera a la izquierda de la varilla nos favorece a que el punto más bajo esté por delante de la bola después de la bola entonces cuál es la idea de este ejercicio es conseguir identificar dónde deberían estar los dos puntos del centro de las caderas y el centro de los hombros en el momento del impacto para evitar pegar golpes pesados o los filazos entonces la idea es que nos coloquemos los dos centros a la izquierda los mantenemos y de ahí la idea es conseguir contactar el suelo después de la bola de manera consistente esto la idea es que peguemos 4 o 5 bolas con un sand, 4 o 5 bolas con un pitch, 4 o 5 bolas con un 9 y vayamos subiendo la intensidad a medida que vamos consiguiendo nuestro objetivo si vemos que no conseguimos el objetivo con palos más largos entonces bajamos hasta que cojamos la sensación y este ejercicio es para conseguir controlar el punto más bajo del swing este ejercicio que vamos a realizar en el campo de prácticas es sobre el control de la cara del palo que seamos conscientes de qué es lo que controla la cara del palo y qué deberíamos de hacer para jugar que una bola salga más por la izquierda o más por la derecha del objetivo y aquí lo que vamos a buscar primero es intentar exagerar los gestos para notarlo y luego poco a poco ser un poco más sutil sobre todo para entender por qué la bola sale por un sitio con otro cuando hacemos el swing entonces la idea es que nos ponemos una varilla enfrente si estamos en un campo de prácticas y no podemos clavarla podemos poner un cubo y ponerla y esta varilla va a estar paralela empezaremos con palos que no sean muy muy largos un 8 o un 9 vale y cuál es la idea una vez nos alineamos a la varilla la idea va a ser que seamos capaces de sacar bolas por la derecha y bolas por la izquierda simplemente notando cómo entra la cara del palo en el momento del impacto manipulando las manos tres bolas intentamos que salga por la derecha intentamos notar o sentir que con un swing suave, lento si veis esa bola ha salido por la derecha y la chuleta está más o menos alineada al sitio para que se haya conseguido hacer mi objetivo reteniendo las manos y abriendo la cara del palo eso la idea es que consigáis hacerlo dos o tres veces con cada bola y la bola nos va a decir si hemos conseguido capaces de conseguir el objetivo o no dos o tres bolas a la derecha vale, estas dos o tres voy a manipular al revés voy a intentar cerrar la cara del palo para que la bola me salga por la izquierda vale, entonces ahí este ejercicio lo que intento es educar a mis manos para conseguir que la cara del palo entre como yo quiero vale, también lo que nos va a dar información a la hora de pegarle es si la bola sale al izquierdo a la derecha por lo menos sé o soy consciente de lo que ha ocurrido vale, a medida que vamos notando eso que estamos haciendo podemos ir aumentando la velocidad y el arco de swing a ver si conseguimos que con altas velocidades seamos capaces de manipular en este caso adrede la cara del palo para que la bola salga donde queremos bueno, este ejercicio que vamos a ver ahora es bastante completo porque es capaz de corregir múltiples errores vale, la idea es una vez nos colocamos tiramos hacia atrás el pie derecho vale, importante que notemos que es hacia atrás y no girando el cuerpo hacia la derecha vale, sino que veamos que el paso es directamente hacia atrás entonces lo que vamos a hacer es mantener la pierna derecha más recta y la izquierda más en flexión vale, si vemos de frente es esta posición si lo vemos de lateral de lado he hecho la pierna derecha atrás la mantengo recta y la izquierda la presiono hacia adelante genera mucha más presión vale, esto básicamente es para corregir la gente que desde atrás o desde arriba dobla excesivamente rápido la pierna derecha entonces lo que hace es generar una rotación hacia la izquierda también genera una inclinación con lo cual pulse golpes atrás capones sockets slice es un ejercicio bastante completo a la hora de corregir muchos de los errores que vemos diariamente vale, entonces la idea de este ejercicio nos colocamos neutros tiramos la pierna derecha atrás la mantenemos recta y la izquierda la mantenemos en flexión vale, desde esta posición fuerte mi idea es notar que cuando bajo esa pierna derecha no se mueve y la izquierda tampoco vale, mantenemos la posición por lo menos hasta ese momento del impacto vale, si conseguimos mantener la posición y mover los brazos antes que el cuerpo que es para lo que sirve vale, conseguiremos que la bola salga alta por la derecha y con un poco de dro entonces la idea, nos colocamos neutros ponemos la pierna derecha atrás recta a la derecha y la izquierda en flexión con mucha presión y desde ahí intentamos mover los brazos mucho más que el cuerpo vale, lo que tiene que salir es una bola alta, neutra y con un pelín de dro si vemos que empezamos a perder la posición porque hacemos fuerza entonces es cuando vienen esa serie de errores que hemos comentado antes este ejercicio que vamos a ver ahora lo hacía mucho Tiger con Butch Harmon y es para conseguir tener una buena secuencia de movimiento sobre todo a la hora de bajar vale, Tiger decía que cuando fallaba mucho es cuando se empezaba a adelantar mucho con la parte baja generalmente demasiada fuerza con la parte baja entonces la secuencia de movimiento de la bajada le costaba mucho entonces hay muchas veces que queremos darle demasiado fuerte y descompensamos las secuencias y cada cosa va por su lado y es un desastre de movimiento vale, en que consiste el ejercicio para conseguir notar una secuencia mejor entonces desde ahí lo que hacía era subimos, freno y desde esa posición en parado buscamos acabar el swing vale, si hay una descompensación de movimientos la bola es muy difícil que salga bien entonces la idea es subir paramos y desde ahí bajar vale, si si el movimiento no es secuencialmente bueno el contacto no es bueno esa por ejemplo la toca bastante bastante atrás vale, entonces la idea es conseguir tener 10-12 bolas buscando eso, subo, paro vale, entonces lo que nos va a decir un poco es si tenemos un error marcado qué es lo que movemos antes y qué es lo que movemos después vale, desde ahí subo, paro y desde ahí arranco las dos primeras le he pegado atrás, yo tengo el defecto de moverme antes me incline y le pego antes al suelo en las dos primeras ha visto súper claro y en la tercera ya he intentado estabilizar más mi cuerpo mientras mantenía los centros a la izquierda y estiraba el brazo este ejercicio es muy bueno también para la secuencia del movimiento este ejercicio es muy bueno y lo que hacemos es muy bueno lo que hacemos es muy bueno todo 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 Gracias.